¡Hey! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta nueva edición de Sunoticovid, en el cual te traigo las noticias más actualizadas. A lo mejor ya te las sabes, a lo mejor no. Pero bueno, este noticiero se hace por ustedes. Recuerden, varios de mis fans me preguntaron de por qué no había hecho Sunoticovid, así que se los traigo a ustedes, fans de HuesoColorado. Ya saben, dejar su like, compartir este video ahí en sus redes sociales y... pues nada más, ¿no? Y bueno, pues vamos a... vamos a lo interesante, ¿no? Ahí me veo un poco borroso. No sé por qué me veo un poco borroso, espero que... bueno, ¿no? X. La cuestión es esta, ¿no? La cuestión es esta. Vamos a ver... Este mes de octubre está lleno de malas noticias. Y vamos a empezar con... ¿Recuerdan cuando hice este video? Hace prácticamente un mes. Lo hice el día 10 del mes pasado, ¿no? El día 10 del mes pasado. Estábamos prácticamente llegando a los 28 millones. Ahí yo había dicho que habíamos llegado 7 millones en 30 días. En 30 días. Pero la cosa está fea. Y lo digo porque... Veamos esta nueva gráfica. Esa no es, esa no es, chicos. Esa no es. Es esta. Es esta. Está cargando, no está cargando, no está cargando. Tú, 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 tú. Entonces son 38 millones. 38 millones 800 mil. Aunque bueno, si van aquí, tenemos un desfase, ¿no? De unos cuantos días nos pasamos. Pero tú quita esos 800 mil y ponlo igual. 37 millones 900 mil, ¿no? Hagamos de cuenta. Entonces son 10 millones de contagiados en 30 días. ¿Cómo lo ven? 10 millones de contagios en 30 días. El mes pasado habíamos llegado a una cifra récord, que eran 7 millones. Hoy son 10 millones en 30 días. Esto se sigue. No tiene control todavía. No tiene control. Aquí podemos ver la gráfica a nivel global de los casos diarios. Estamos a punto de llegar a los 400 mil casos diarios de COVID-19 diariamente. 400 mil casos diarios. Eso es. Ahora, pues, vamos a las noticias. No sé si leyeron, no sé si escucharon, que el día de hoy, bueno, hace unos días pasados, se reportó que una señora de 80 y tantos años en Francia se volvió a recontagiar. Tenía dos meses que había salido del COVID-19. Se recontagió a los dos meses de una forma más grave del COVID-19 y falleció. Es una noticia mala. Otra noticia mala, que también otra compañía farmacéutica decidió ya no seguir con las pruebas de su vacuna porque descubrió una enfermedad inexplicable en uno de sus pacientes, no. ¿Cómo se llama? En uno de sus estudios, estudiantes, estudios. Unas de las personas que estaban siendo probadas con la nueva vacuna, ¿no? Creo que era Johnson & Johnson. Una cosa así. Así que ya se suma a todas las farmacéuticas que ya han decidido suspender por el momento el desarrollo de su vacuna. Otra mala noticia. Otra mala noticia es de, como ya les dije, sigue subiendo. Por ejemplo, el día de prácticamente ayer y hoy, se cumplen ya dos días de que Francia pone toque de queda a sus ciudadanos y no solo la ciudad de París, sino otras ciudades también tienen el toque de queda. Así que ya no podremos salir de noche a pasear, a ver a la Torre Eiffel, a cenar en el río La Seine. Ya no vamos a poder ir a las visitas nocturnas del museo. Eso no existe aquí en Francia, ¿verdad? Pero bueno. Eso. Otra... Bueno, vamos a ver aquí. ¿Cómo está la gráfica de los Estados Unidos? Ah, ya la estaban viendo hace ratito, pero no. Aquí está la gráfica de Estados Unidos. Llegó a un pico, bajó, se confiaron y volvió a subir. Volvió a bajar y ahora está volviendo a subir. Ahí nos estamos viendo que estamos volviendo a subir. Vuelve a subir su gráfica. Eso, bueno, ya se quitó. Bueno, ya se había quitado. Ahora, tal vez una buena noticia, o podremos decir que es buena noticia, es de que en India, el segundo país más poblado del mundo, está teniendo una tasa de letalidad muy por debajo de los niveles internacionales. Y aquí lo podemos ver. Tiene siete millones de contagios y solo cien mil muertos. Un poquito más de cien mil muertos, ¿no? Entonces ya saben cómo era la regla de tres. Se multiplica, divide y nos da que tiene el 1.3. 1.3 de letalidad. Y bueno, muchos, bueno, un estudio nos dice que puede ser que sea por la edad de sus ciudadanos. Tienen un promedio de edad de 28 años. Los hindúes tienen un promedio de edad de 28 años. Si lo comparamos con México, que creo que según vi que teníamos un promedio de edad de, ¿cuántos? De 36 años teníamos un promedio de edad. O sea, si tienes tú menos de 28 años, tienes más posibilidades de sobrevivir al COVID. Si eres hindú. En Brasil, ¿qué ha pasado en Brasil? Después de que su presidente tuvo COVID, le dijo no tengan miedo, no va a pasar nada. Hasta se tomó su hidrocloroquina en vivo y así haciéndole el faramaya y todo eso. Aquí podemos ver que, ah, que el carnaval de Río de Janeiro por primera vez se va a llevar sin público. Sin público. Si que pensabas a ir a Brasil a ver el carnaval, mejor verlo por internet. No vayas. Aquí vemos su gráfica. Rusia. Rusia ya patentó otra vacuna. Pero. Vemos sus casos diarios. No entiendo por qué, si ya tiene su vacuna, ¿por qué no la empieza a producir y evitamos esto? Está en un segundo pico Rusia. Ahí lo vemos. Está en un segundo pico Rusia. ¿Y acaso has dicho algo Rusia? Yo ya tengo mi vacuna. Argentina, los boludos que nos habían pasado la otra vez. Vean, va más arriba que Colombia, España, Perú, Francia y México. Francia. Bueno. Además, rápidamente, rápidamente, ¿no? Vamos a ver cómo estábamos hace un mes, hace un mes. Estábamos en, hace un mes, estábamos en, hace un mes, hace un mes. Rápido, 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 rápido. No, ahí están en hace un mes, ese es el de ahorita. Así. Hace un mes, Francia, Francia se había quedado aquí, ¿no? Con 392 mil casos. Francia se había quedado hace un mes con 392. Bueno, ahorita lo vamos a ver de todas maneras en la gráfica, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, pues sí. Pues sí lo vamos a ver. Entonces, bueno, ahí está. Ahí vemos la gráfica de Argentina, ¿no? Papá arriba nunca ha llegado a su pico a Argentina. Pero vas así, ¿sus carnes? Colombia, Colombia, Colombia que cerró sus fronteras. Colombia que cerró vuelos. Colombia que decidió aislarse. Llegó a su pico muy tarde, muy tarde. Bajó. Y ahorita está como que en una estabilidad, Colombia, ¿no? España. España ya sabemos que está en un rebrote. Aquí vemos cómo sube, cómo sube, cómo sube. De hecho, nos pasó España en los contagios. Y yo nunca escuché en los medios que dijeran, uy, España rebasó, ¿no? Pues no. Perú. Saludos, payachín. La gráfica de Perú. Pero, recordamos que estos picos fueron por cambios de metodologías. Así que, pero Perú, creo que ya está librando Perú. Ya la está librando Perú. Así que, puede que Perú ya la libre. Momentáneamente. Momentáneamente. Ahora sí, vamos a ver el caso de Francia, ¿no? El caso de Francia, vean, vean su gráfica de Francia. Vean los casos diarios. Más de 40 mil casos diarios. Por eso que nos arrebasó. Nos arrebasó. ¿Y acaso dijeron algo en las noticias? De que no, 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 no. Pues no. Claro, les importa echar más tierra aquí y no ver allá afuera lo que está pasando, ¿no? Chesmedios corruptos. Pero ya saben, aquí es un notico vid. Les decimos los datos, cómo son. Y México, ¿no? Ya saben, aquí en México, este picote que tuvimos fue por el cambio de metodología. Que, si distribuimos todos, todos, en todos los días, son dos mil casos diarios. Dos mil casos. Doscientos casos diarios. A resumarles, así es, en la gráfica, ¿no? O sea, no son muchos casos en realidad. Que puede ser que falta de pruebas, que no sé qué. Recuerden, chicos, aquí lo que importa es lo que se reporta. Lo que no se reporta, no se mide. Si no se mide, es como, ¿no? Pero bueno, gracias por ver este video de malas noticias de COVID. Ya no tengo más malas noticias, así que es un video de muchas malas noticias para el mundo. Así que, ya saben, si piden este video, lo hago. Si no, pues la verdad, yo ya no tengo ganas de hacer este video porque son puras malas noticias. Y por ahí vi un meme que decía... Marzo, el fin del mundo. Los dejo con esa reflexión, chicos.